¡Hola! ¿Qué tal? Soy Beatriz. Hoy os voy a explicar una serie de ejercicios que hago todos los días por la mañana. Son solo 5 minutos y consigues muchos beneficios. Las posturas del yoga van muy bien para estirar toda la espalda y mejorar la posición corporal. ¡Vamos allá! Inspiramos y echamos los brazos hacia atrás y la espalda. Ahora, expiramos y echamos el cuerpo hacia adelante con las piernas rectas y las manos tocando el suelo. Curvamos la espalda hacia atrás. Ahora la postura del gato. Espalda hacia arriba, expirando. Espalda hacia atrás, inspirando. Varias veces. Nos apoyamos sobre nuestras rodillas y burlos y mantenemos esta posición unos segundos. Nos tocamos las manos por detrás, por un lado y por el otro. Estiramos los brazos hacia atrás. Juntamos los pies con las manos. Rodillas rectas. Inspiramos los brazos hacia atrás. Inspiramos y brazos hacia atrás. Espalda hacia atrás, 10 veces. Y hacia atrás, otras 10 veces. Y hacia atrás, otras 10 veces. Nos sujetamos la cabeza hacia un lado, estirando los músculos del cuello. Contamos hasta 10 veces. Y girando un poco el cuello hacia abajo, hasta 10 veces. Lo mismo para el otro lado. Con dos manos y doblando las rodillas, echamos la cabeza hacia adelante. Hasta 10. Bueno, espero que os haya gustado y que lo llevéis a práctica. Solo son 5 minutos y va súper bien para la espalda. Un saludo. Hasta pronto. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios que hago todos los días para estirar los curros. ¡Va a ver!